Seguimos en los segundos informales, vamos a ir a nuestra segunda entrevista. El representante en el directorio del BPS por los empresarios, José Pereira, presentó una denuncia penal contra el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, y contra el secretario general, Alfredo Sanguinetti, y otros funcionarios. La denuncia se basa en omisión de deberes y abuso de funciones debido a distintas irregularidades que se constataron en un complejo habitacional, en Maldonado, en Punta del Este. Para ampliar el tema recibimos a José Pereira, representante de los empresarios en el directorio del BPS, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y saludos a toda la gente que nos está mirando y la gente que está trabajando con el canal. Expliquémosle a la audiencia las razones de esta denuncia penal, qué es lo que pasó, qué motiva a que haya una denuncia. Bien, para que se entienda un poco, debería empezar de cuál es el labor que tenemos en el directorio. Nosotros recibimos en el directorio un orden del día, generalmente tenemos una reunión una vez por semana, los miércoles, en el directorio y recibimos unos 70 temas donde, a veces menos, a veces no muchas veces más, donde se analizan recursos que hacen los ciudadanos, a veces empresas, a veces jubilados, a veces trabajadores. Y en ese análisis que nosotros nos reunimos semanalmente, uno de los puntos fue justamente un desalojo de tres adjudicatarios en un complejo en Maldonado. Nosotros todas las semanas salimos de gira, cuando fuimos surge alguna duda por parte del equipo sobre el expediente, como pasa generalmente, en este caso era un expediente como tantos otros, y nos apersonamos en el lugar. De lo que decía el expediente, para nosotros no coincidía con lo que estábamos viendo, yo fui con dos funcionarios del BPS, y cuando lo planteamos en el directorio, en el mismo directorio, el propio presidente del organismo dice, bueno, son muy graves las acusaciones que hace el director Pereira, por tanto voy a pedir que se investigue y queda mandatado por el directorio a propia voz del presidente, de analizar las medidas que se iban a tomar exhaustivas junto con el secretario general, de ahí va esta denuncia. Pasa el tiempo, cuatro, cinco, seis meses, vuelve el tema al directorio sin ningún tipo de investigación, y nosotros lo planteamos, previo tuvimos alguna reunión con el secretario general, pero lo planteamos en directorio, bueno, lo analizamos con el equipo y nuestro asesor legal en su momento, Andrés Westerfield, nos dice, acá si se sigue procediendo así, hay que tomar una determinación cómo se actúa por parte del directorio del BPS, analizamos las posiciones y dice, bueno, evidentemente acá hay un vicio, si no se, hay un acta que dice que se va a investigar y después no se investiga, evidentemente que estamos hasta un hecho grave, y bueno, se planteó en directorio, lo planteamos así en directorio, que si se votaba sin hacer la investigación que se nos había concedido, ante las dudas que teníamos, íbamos a ir a la justicia y fue lo que terminamos haciendo. Lo que pasa, según los servicios del BPS, no es lo que pasa en la realidad, hay como dos realidades que chocan, la que está establecida en los papeles y la verdad, según su punto de vista. Claro, exactamente. A ver, esto pasa comúnmente, nosotros, el organismo tiene y es sobre lo que trata el directorio, el directorio generalmente trata sobre discusiones que tiene el organismo con ciudadanos que muchas veces tienen la información y terminan recurriendo lo que dicen los servicios. Después llega a nosotros y nosotros tenemos la potestad de analizar, si el análisis que hacen los servicios o lo que hace el contribuyente, en este caso, o lo que hace alguien que recibe un beneficio del organismo, tiene razón o no en esta disputa. Muchas veces solicitamos de que vuelvan a los servicios y que se analicen lo que nosotros observamos. Hay veces que otros directores nos dicen o dicen o plantean al directorio, bueno, lo que está diciendo Pereira, me gustaría estudiarlo un poco más y volvemos a analizar el tema. En este caso, lo que determinó esta situación, que no es nada fácil de realizar, pero nosotros fue un compromiso que asumimos de, más allá de todo, de trabajar a conciencia. Bueno, tomamos esta determinación que la advertimos y yo creo que no se tomó en serio. Se dijo, bueno, es parte del chiporroteo del directorio, algo que incluso tampoco hacemos porque nosotros estudiamos los temas y si uno ve las actas de directorio, no somos un director que debata, llegamos formada la posición y no entramos en debate. Si no logramos convencer en la exposición al resto del directorio, no insistimos. Pero en la denuncia, por ejemplo, se advierte que hay una persecución, dice, clara persecución de la gerenta de la unidad descentralizada de atención integral del BPS contra tres personas en particular. ¿Ustedes pudieron comprobar eso para hacer la denuncia? A ver, para que se entienda. Nosotros vamos al lugar. Es el complejo Brisas del Este, se llama, abandonado. Exactamente. Vamos al lugar. Ojo, esto ya ha pasado. Incluso yo lo comenté en un, yo no recuerdo si fue acá o en otro programa del canal donde yo comenté, apenas había ingresado un caso de una señora que después incluso al tiempo los servicios fueron nuevamente y al final no fue expulsada. Y fue una situación en la cual la persona tenía un, nosotros llegamos al lugar, yo fui con un amigo, que es colega de ustedes, periodista, porque justamente estaba acá en Uruguay, que no vivía en Uruguay, y me acompañó y vi en la visión esa, ¿no?, periférica. Dice, en la casa hay un cepillo solo de dientes, evidentemente no vive con otra persona y se le acusaba a esa persona de tener un conviviente no autorizado. Cuando hablamos con la señora, la señora lo que nos dice es, cuando inspeccionaron la casa, hace como dos años, el que estaba acá era mi hijo, se había separado de su señora y bueno, cayó como muchos, después que tienen un problema en su nueva familia, caen en la anterior familia. En esa conjuntura, pasa algo que no siempre se puede colaborar y ayudar para que se revellan los temas, el hijo tenía un contrato del otro día, ¿no? O sea, efectivamente había caído lo que decía el relato de la señora de Arasi, muestra el contrato, de que en realidad tuvo un pasaje momentáneo, se mostró y al final la señora no tuvo, estamos hablando de una señora de casi 90 años, que no tuvo que ser expulsada de un complejo. En este caso nos pasa al tiempo y va pasando con el tiempo, muchos casos donde nosotros vemos que no coincide el papel con el hecho, en este caso nosotros fuimos, había evidentemente un tema de hace muchos años, tiene como cuatro años este expediente, cuando nosotros empezamos nosotros tenemos dos años en el organismo, cuando llega a tratarse ya iban dos años, y cuando nosotros empezamos a analizarlo ya iban, capaz que un poco más, y ahí en lo que terminamos viendo es que en el organismo a veces, y en este caso directamente porque involucramos la funcionaria, la gerenta de sucursal y la asistente social, es porque justamente quienes informan de lo que sucede al directorio son los servicios, y algunos pedidos de investigación que se hacen sobre estos beneficiarios son hechos por estas personas que para nosotros ahí implica un exceso o un abuso de poder de generar de alguna manera esta situación con los beneficiarios que determina pidiendo o exigiendo los servicios la revocación de su vivienda. ¿Y cuál cree que es la intención de esto, que está detrás de esto? Si es que cree que hay una intención. Bueno, nosotros no somos las víctimas, las víctimas, y nosotros pedimos que cite fiscalía a las víctimas, y que cite también a aquellas personas que en su momento, o por lo menos entendemos que hicieron algunas denuncias, que después en el lugar entendemos nosotros que no coincidían. Doy un ejemplo, una de las personas hace denuncias sobre su vecino que vive en un apartamento superior, digamos, vive arriba, sobre ruidos molestos, un montón de denuncias, y cuando nosotros fuimos ningún vecino escuchaba ruidos molestos. Cuando fuimos a ver a la persona, esta persona estaba de bastón, era una persona con EPOC y tenía a su señora internada en el clínica, que nosotros al poco tiempo falleció. Para nosotros ahí, claramente, y nosotros lo que le pedíamos al BPS es que investigara justamente, que investigara los fines, que investigara por qué se estaban dando estas cosas, y por qué no solamente lo veíamos ahí, sino que lo vemos de repente en nuestros complejos. Ellos seguramente tienen su perfil como víctima, nosotros lo que hacemos es como funcionarios, sin ser las víctimas, detectamos un inconveniente, un problema, y después la negación de investigar, y sobre un tema que consideramos injusto, y por eso estamos pidiendo, o terminamos haciendo esta denuncia. Ahora, yo lo veo que el presidente del BPS y el secretario general no son los que generan la situación, sino que confían en funcionarios de carrera del BPS que le informan determinadas cosas. ¿Es así o tiene otra visión? Nosotros lo hablamos. Claramente es así hasta el momento en que dicen, escuchan lo que nosotros decimos de dos días recorriendo solución habitacional por solución habitacional, y hay un documento público, y eso es lo que ven nuestros asesores, hay un documento público que dice, voy a investigar hasta el último, hasta el final. Esto es muy grave lo que dice Pereira. Y es más, vamos a ver cómo adaptamos lo que va a ir a los servicios porque hay acusaciones muy graves acá del director. Ese documento público después pasa a ser la nada mismo, y no se cumple con esa acta, y no se investiga. Ahí es por lo cual el presidente y el secretario general del BPS, al entender de nuestros asesores legales, hay un problema grave donde omite los deberes inherentes a la función. ¿Y qué pasa con una unidad habitacional que es desalojada de la persona que está por una supuesta irregularidad que según usted no existe? Porque ahí podría estar el móvil de toda la maniobra. ¿Qué es lo que ocurre después si eso se concreta? Bueno, ahí hay muchas aristas y por eso, a ver, en los complejos habitacionales hay muchas cosas que no se están efectuando y no se están haciendo, que nosotros lo venimos denunciando desde hace un montón de tiempo. Y uno es sanciones o controles sobre las empresas que se contratan, controles y acciones sobre los trabajos que realizan los propios funcionarios, y después las adjudicaciones y los controles sobre las adjudicaciones en sí mismos. Todo eso conlleva algo que incluso nosotros nos toca estar o nos dieron la posibilidad de estar. Nosotros antes de asumir dijimos que queríamos ver auditoría, ver cómo estaba el organismo, y se nos dijo, no, no, vamos a hacer una cosa, dijo el presidente en su momento cuando nosotros ingresamos, va a ir a la comisión de auditoría. La propia comisión de auditoría interna del BPS manifiesta en las auditorías internas del organismo, estos mismos aspectos, la situación y la coyuntura de los complejos habitacionales, la situación y la coyuntura de los trabajadores que tienen que desempeñar tareas en los complejos, y la influencia o el trabajo que tienen que tener las empresas en esos lugares que a veces no se cumplen. Me interesaría preguntarte sobre qué recepción ha tenido el empresariado de esta acción que tú estás tomando, porque en definitiva tú representás a los empresarios, fuiste electo en noviembre del año 2021 con el 49% de los votos, eras el candidato de un solo Uruguay, de hecho fuiste el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado en tres oportunidades distintas, y cuando asumiste, aparte de decir que te interesaba hacer auditorías, también hablabas de defender el empresariado de los agravios que sufría por parte del BPS, de limpiar esta cultura antiempresarial que manifestaba el BPS y demás, ¿qué piensa el empresariado de lo que estás haciendo en tu gestión? Bueno, de lo que nosotros hablamos, creo que nosotros por lo menos de lo que vamos hablando, tenemos una, o tratamos de tener un perfil muy por fuera de la oficina, estas salidas no son casuales, están en un contexto de una salida permanente, nosotros los miércoles, jueves y viernes estamos recorriendo el interior, vamos a ver empresas, y creo que va un poco en esa cultura, cuando nosotros entrábamos a los complejos habitacionales del BPS, se nos decía, bueno, viene el representante de los empresarios, ¿qué nos van a hacer? Esto va a ser peor. Hay como una cultura, o esa visión de que al empresario solo le importa su fin y es el malo de la película, nosotros hemos tenido o tenemos una postura con respecto a la visión del empresariado o a la defensa del empresariado, al punto de que un sistema muy pesado para él, con el objetivo o con el fin o la justificación de alguna manera de que se hace para ayudar a quienes menos tienen, a los más desvalidos, este es el punto. Por nivel socioeconómico y por edad, es el jubilado y el pensionista, el jubilado sobre todo de estos que están en los complejos, y la verdad que si la gente, cuando nosotros vemos cómo se gasta el dinero, cómo se termina gastando en estos ámbitos, no es acorde a todo el peso que tiene el empresario, en realidad lo que estamos haciendo dentro del organismo es justamente cuidar eso y no tener miramientos a la hora de la responsabilidad del cargo. ¿Y en este caso concreto has recibido críticas por haber denunciado al presidente o a parte del directorio? No, no. ¿El empresariado está conforme con esa acción? Pero a ver, es parte de la tarea, lo que le llama la atención es que tomemos decisiones, o por lo menos lo que nos manifiestan, que tomemos decisiones sin miramientos, que no nos sintamos parte o que no nos hayamos puesto de entrada, o en ningún momento, mejor dicho, la camiseta del BPS, porque fue una cosa que una vez me dijo una gerenta, bueno, pero usted le paga el sueldo del BPS, usted cómo va a actuar de esa manera. Y bueno, justamente, no me paga el sueldo del BPS, quien me paga el sueldo son los uruguayos y quienes pusieron en este lugar son las empresas. ¿Y sabe si esta situación que usted denuncia en este caso puntual en el Maldonado se repite en algún otro lugar? Sí, claro. ¿Y piensa hacer más denuncias? No, lo que pasa es que en este caso hubo un tema que no es menor. Nosotros tuvimos en el directorio de la semana pasada otro caso que terminamos, fuimos al lugar, fíjese que el BPS toma la determinación de iniciar una investigación administrativa a los dos funcionarios que me acompañan a un acto que nosotros lo manifestamos a nuestro tender era de cobardía, porque el tema es con nosotros, pero sí a dos funcionarios que nos acompañan. En ese lugar nosotros en el directorio perdimos la votación y manifestamos lo mismo, estuvimos en el lugar, vimos algo distinto a lo que se dice por los servicios, en el mismo lugar nos dicen que la asistente hace mucho tiempo que no va, nosotros fuimos, vimos, era el caso de una señora puntualmente, que la iban a desalojar, señora también grande, mayor, donde había tenido problemas con sus vecinos, pero los vecinos no tenían problemas con esa vecina, la vecina había cambiado la postura después de la amenaza y lo que hacía era, bueno, mantenerse con las vecinas del piso, en un buen diálogo, pero había cambiado su manera de proceder, lo manifestamos en el directorio, no hubo caso omiso, en ese caso nosotros no tenemos, como en este, la gravedad de tener un acta que se dice que se va a investigar lo que pasa y después se omite y se toma una decisión a tapa cerrada, que es lo que a nosotros nos molesta. A ver, nosotros muchas veces en el directorio tratamos de convencer al resto de nuestros compañeros y no logramos el objetivo de convencerlos y a veces existe algo que existe mucho, que vemos lamentablemente en esta incursión, que no tiene nada que ver con la empresa, pero tiene que ver con el sistema político, de que según de dónde viene la propuesta, es si lo tomo o no y ni siquiera analizo si es bueno o malo lo que se me está diciendo. Y eso a nosotros nos cuesta bastante. Lo que nosotros hacemos en el directorio es defender, no solamente al empresario, siguiendo la pregunta, sino defender la postura que toma el empresario ante la comunidad. ¿Pero para usted los servicios del BPS se equivocan o hay una cuestión de que están corruptos? No, si tuviera pruebas de que, me remito, si tuviera pruebas de que están corruptos haría la denuncia. Lo que creo que hay en el BPS... Estoy haciendo una, ¿no? Estoy haciendo una porque, bueno, creo que amerita la investigación, lo que nosotros contratamos, lo que nosotros vimos. Había una participación, digamos, excesiva en un complejo y además quienes están denunciados por nosotros tienen antecedentes en esa línea. Y la verdad, no es para nada el agrado tener que denunciar o ver en estos días que saliera o que estuvieran los nombres de funcionarios del BPS en el tapete. En realidad lo que nos pasa es, uno está, tiene un grupo de trabajo, nosotros hicimos un grupo de trabajo pura y exclusivamente con funcionarios del BPS. Nosotros no tenemos paz en comisión ni nada por el estilo, tratando de cumplir o honrar justamente cómo actuaría el empresario a nivel del Estado. Nosotros entre empresarios no nos prestamos funcionarios y los seguimos pagando. Y después por el otro lado, asesores externos. Cuando confrontamos la visión desde el Estado con la visión de gente que está afuera, tomamos determinaciones. Y las determinaciones van en este sentido, en el sentido de decir, si encontramos algo que no está bien, vamos a ir hasta las últimas consecuencias sin estar pensando nosotros o si voy a quedar bien. Nosotros, uno de los elementos que nos comprometimos en su momento con la elección era estar los cinco años que nos corresponden, cumplir con los objetivos que nos planteamos, defender, honrar no solamente la empresa desde el punto de vista de su defensa, sino honrarla desde el punto de vista de la acción. José Pereira, muchas gracias por habernos acompañado. No, por favor. Gracias. Vamos a una tarde.